Carajo, me asusté, de repente salió un coco pelado allí de la nada y yo, no joda, ese es hookah, pero no, no es hookah. Muy buenos días a todos, espero que estén teniendo un buen... Oh, fuck, diablo, la fila, esta cabrona, Jorge. Fuck, ya sé, ya sé, ya sé, holy shit. Diablo. Eh, no, ok. Mi nombre es Daniel, para los que no me conocen. Este es Arturo, este es George, vamos pa' Sema. Y antes de empezar el video, quiero darle un saludito a Luis Ramírez, que me lo pidió hace tiempo. Un saludito para Luis Ramírez del oeste, en Puerto Rico, estoy casi 100% seguro que sí. Nada, en el día de hoy, aunque la meta era ir a Sema y todavía sigue siendo ir a Sema, pues la meta real es conocer a hookah. Esa es la meta real, porque me enteré anoche que hookah va a estar en Sema, en el Hot Wheels Legend, y pues, de verdad, Sema me importa bien poco al lado de conocer a hookah. So, simplemente un selfie es más que suficiente. Obviamente la meta es darle una vuelta en el Supersnake, pero si no logramos eso, pues no lo se logre. Pero conocerlo, un saludo, es más que suficiente. Ok, sobre el plan de hoy, además de obviamente conocer a hookah, es... Yo voy a empezar a hacer, pues como que de todo. Voy a caminar, voy a ver un poquito de todo, ver absolutamente todo lo que pueda. Y entonces voy a sacar obviamente videos de cosas en general, de la experiencia en general. Excepto obviamente cuando yo encuentre algo en particular que sea como que, ah, yo quiero hacer un video nada más de esto. Por ejemplo, el GT52020, que aquí sí me están dando permiso para mirarlo bien. Pero mira la cantidad de carros bien bellacos que hay por ahí. Allí está la Raptor S de Salomundo y un montón de otras cosas. Por lo tanto, el plan mío es ese. Bueno, no es por nada, pero mirando este carro de frente, negro con azul. Coño, mano, negro con azul. Se ve bien cabrón. Quizá, quizá blanco no sea el color para mí. Es que el problema es que si lo coges negro, los detalles negros, como la parrilla negra y las cosas, pues se pierden. Pero coño, es que negro con azul, de verdad que me gusta. Me gusta un montón. Esta es la cobra que me tengo que llevar para mi cuarto. Tantos y tantos cobras que voy a tener en casa. Necesito esa mierda en la marquesina para que todo el mundo se caiga en su madre. Está bien cool, tío. Está bien cool. Y creo que está el GT5202020, sí, si esto mismo es. Ok, vamos a mirarlo por debajo. Sí, ese es el problema. Que yo no sé leer. En algún momento ustedes se han preguntado cómo un GT500 se ve cuando lo vuelca. Se ve así. Normalmente, los retrovisores se joderían. Y el bonete, no me recuerdo de qué carajo está hecho, pero se jodería también. El spoiler se jodería porque es carbon fiber. Se joderían un montón de cosas. No se los recomiendo. Si desean comprarse un GT52020, no lo pongan en esta posición. Porque normalmente van a guayarlo. Puede que no lo guayen si logran brincarlo y que caiga del otro lado. Puede que lo logren. Pero está difícil. Yo no lo recomiendo. Yo mismito no lo pudiese hacer. Por lo tanto, yo a ustedes compro un GT500 y lo dejo en esta posición. Entonces, si lo dejan en esta posición, lo culé. Que se ve bien lindo en esta posición. Está bien chulo. Ay, mira el motor aquí. Ah, yo quería ver el motor. Coño, qué chiquitito es. Está chulo. Pero está chiquitito. Está bien chiquito. Miren los headers qué chiquitos son. Es un bochor, ¿no? Tú te imaginas que te agarra con unos headers largos que lleguen como hasta acá abajo. Tienen esas cosas estúpidas. Entonces, dice 7500 revoluciones. Tú sabes que yo tengo ganas. Yo tengo que hablarles a ustedes del GT52020. Porque yo estoy hablando con la gente de la Shelby sobre el GT52020. Pero me voy a dejar eso para otro video. Donde voy a ir al museo y voy a hablar exclusivamente del GT52020 y los planes que yo tengo para el mío. Porque la gente de la Shelby ya me estaban ofreciendo, entre ustedes y yo, el white body. Hay personas que están dando depósitos para el GT500 white body. Y él me dijo, tienes que hacerlo desde ahora si quieres. Y yo le dije, cabrón, tú sabes. Me lo acabas de meter el mongo en el carro mío. A ver, dame un break, dame un break. So, sí. So, tenemos que hablar de eso después. Pero en lo que, pues antes de seguir caminando, pues ya saben. Dejen los GT500 en esta posición. Porque obviamente esa es la posición que es. Y estos no son los interiores que yo vi los otros días. Estos son los baratos. Pero están bien lindos, ¿no? Parece un jacket de carrera. Qué cool. Yo no había visto esto. So, de verdad. Y ese es el spoiler barato tampoco. En persona se ve bien cool. Pero vamos a hablar claro. Muchos de ustedes me lo dejaron en los comentarios. El carro está bien cool. Me encanta el bonete. Pero de frente, como siempre yo he dicho, se ve bien agresivo. Pero de lado. Tú sabes. Pues es un Mustang GT como que de este ángulo. Como que mira. Aquí ahora hay mitos. Olvídense de esto. Viste, es un Mustang GT. Y ese es el problema. Que yo lo cojo y lo tengo que modificar con cojones. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Esos aros no están feos. Pero me encojona que llegan Ford. Ya, esos frenos están puñeteros. Holy fuck. Diablo. No, no, no. Vamos a hablar de esto después otro día. Vamos a seguir mirando. ¿Dónde voy ahora? ¿Entro? 12 segundos later. Yo no sé qué es esto. Pero yo voy a coger esto. Voy a coger esto. Voy a coger un mapa. Ahí está un mapa. Para saber dónde está Juka. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Todo el mundo necesita una Biblia, pero tal vez no quiereslo hoy, pero esa es la parte con todos los contactos. Ok. Uh, necesito un mapa. ¿Tienes solo el pequeño tipo? La gran mapa de la que perdonan. Ok, esa es en la noticia. Ok. Ok. Es también dentro del libro. Ok, gracias. Mira, Hot Wheels Legends. Pero por ahí dice que Hot Wheels Legends está allá afuera. Hot Wheels Legends está afuera. Un segundo. Ok, ya me enteré que Hot Wheels Legends está acá. Justo donde yo paré de grabar ahorita por la música. So, vamos a ver si puedo llegarle sin copyrights y ver la guagua de Juka. Si es que está la guagua de Juka. Todavía son las 10. Juka dijo que iba a llegar a las 11. So, realmente puede que no esté todavía. Pero obviamente es mejor estar seguro que arrepentirme después. O sea, vamos a ver dónde carajo está. ¿Dónde coño está? Yo tengo una sed. Un poquín ahí desde Las Vegas. Están ahí tan secos. Vamos a ver estas Hot Wheels. Ah, mírala ahí. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. El Noblez. Noble, perdón. No Noblez. ¿Qué más? Esa cabrona. ¿Dónde está? Tío, trajeron a Juka. Van a traer a Juka o Juka va a estar aquí. Ah, esto está bien cool. Está chulo. Estos carros están chulos. Estos carros están bien chulos, pero yo no quiero ver estos carros. Yo quiero ver a Juka. Juka, ¿dónde tú estás? La corpeta esta está cool, pero hoy Juka. Y la pick-up de la guau es Juka. Ok, eso ya lo descubrí. Aquí, a las 11, Juka va a estar sentado en esa silla. Por lo tanto, yo no me voy a alejar de aquí. Porque yo quiero estar aquí. Son las... ¿Qué hora hay? Vamos a ver qué hora hay. Vamos un segundo. Viste, mírala aquí, mírala aquí. Signing. Juka. Todo eso son las... Diez y cuarto. Solo tengo 45 minutos para mirar los Hot Wheels. Y literalmente, pues, es para que llegue Juka. Porque eso es realmente lo único que me interesa hacer hoy. So, vamos a mirar los Hot Wheels. Ok, vamos a empezar con la cosa esta que yo creo que todo el mundo ha visto esto en la historia. La guau esta surfera ahí. Que el motor por lo que veo está atrás. Que es un Whipple. O eso parece... Se parece al supercharger del Cobra. Pero yo creo que es un Whipple, no es un Eton. Pero... Esto es más viejo que el frío, pero todavía se ve tan y tan cabrón. Es como que... ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Pero está tan y tan y tan cool. No es por nada, pero a mí me gustaría guiarlo. Va a incluir la corbeta clásica. Tú sabes, ¿a quién no le gusta esta corbeta con ese mega supercharger por fuera? Y esa mega pintura, en mi caso de nada. Mira esto. Gas Monky. Ah, qué tal de Gas Monky se me olvidó. Mira esta pintura, mano. Mira ese brillo. Qué... Sorry. Qué cosa más cabrona. Entonces, aquí yo pensé que pondrían un carro, pero dejaron esto así al espacio abierto. No sé por qué. So, aquí sí pusieron un carro, el de Darth Vader, en mi caso de nada. No, 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 ni tan cabrón. Esto me encanta, mano. Qué cosa más graciosa. O sea, cómo es que se llama el Star Wars Darth Vader car. No jodas, cabrón. No podían haberse inventado un nombre más como que representativo. Ay, qué brutal la tubería en un lightsaber. Qué cosa más cabrona. Senda goma. Y el Mustang de redrifteo, que si no me equivoco, en Forza, había algo de Hot Wheels y tú podías tener este carro. Y está bien cool. Y más que este carro corrió el Gumball 3 Towson. El Gumball 3 Towson es un rally que hacen por todo Estados Unidos. Que corren, creo que de Nueva York a la California. 3,000 millas, ese es el punto. Pero hasta bien a la misma vez, si no me equivoco, lo hacen alrededor de todo el mundo. So, hay veces en Estados Unidos, a veces en Europa. Pero está bien cool este carro. Los aros están chulos también. Me gustan. Hay más cosas allá. Déjame verlo para acá. Déjame pasarle por el lado de todo el mundo aquí. Ok, ok. Vamos a ver. Estos ya son distintos. Esto es como con gusto adquirido. Ese no, ese es clásico. A mí me encanta ese. Déjame ver este primero. Este carro es clásico, mano. Mírate esos dos motores. Uno en cada lado. Ambos supercharged con tres pares cojones. A mí me encantaría saber cómo esto funciona. Digo, obviamente es bastante fácil. Una vez uno prende los dos, ellos están conectados en el medio y están en el sistema. Pero este carro es tan y tan exagerado. Y tú puedes ver las conexiones. Si lo vas mirando bien. Y para el momento, este carro fue hecho en un momento cuando no existían papeles cromeados y algo. O sea, técnicamente esto es bien inventado en su momento, en su tiempo. Este carro tiene un montón de años, por lo que yo me recuerdo. Mira, mira el Hobbit para los que no reconocen. Pero ahora que yo digo en el Hobbit, yo me pregunto a ver si Juca traerá de los Hobbit del chiquitito. Estaría bien cool si tiene la combi en chiquitita. La quiero obligado. Diablo, miren esos interiores. No sé si ustedes puedan verlo. Pero qué cosa más interesante, de verdad. Es impresionante que durante tantos años la gente siempre se inventa unas cosas tan cool. Entonces después tienes algo como esto. Que parece un carro de Mad Max. Esto jodido, parece el concepto, obviamente. O se supone que en algún momento estaba en buenas condiciones. Nope. Siempre ha sido así, Frankie se llama. Ok. Entonces obviamente el carro de Cholo. Tú sabes. Pegado al piso. Un icono. Un icono. Bien cabrón. Por favor no tocarlo. Está bien cabrón la realidad que la pintura. Y todo esto es pintado que es lo más cabrón. Eso. Eso es arte. Eso. Eso ningún pelagato lo puede hacer. Eso es cosa de. De gente, tú sabes, con cojones. Una Chevy Lou. Ni puta idea. Que es esto. Pero está bien cool, though. Me encanta el trabajo. Qué más que nada. Vamos a ver si no me meten en copyright. Esto está bien cool. Un S2000 modificado. Convertido como en un Doom. Y esto está bien cabrón. ¿Este es el anfibio? No, esto no es el anfibio. Creo que tiene como que la nariz de lado. Qué cool. Parece que está como que sonriendo. Está bien gracioso, mira. Está bien chulo. Me gusta. Una International. Esto está bien lindo. De carrera. Cosa cabrona. Mano, de verdad que yo puedo. Literalmente yo creo que este video. Tú sabes que este video va a ser de Hot Wheels. Olvídate de todos los otros. Hot Wheels nada más. Qué cosa más cabrona. Vamos a seguir mirando. Coño, de verdad que sí. Hot Wheels nada más. To be cool. Víralo. Víralo. Mira esta pintura, mano. Qué cosa más cabrona. De verdad que en el momento en que Juka se convirtió en el primero y el único, si no me equivoco, mexicano en ser Hot Wheels Legends. Obviamente eso es historia y está bien cabrón. Pero la realidad es que, wow, qué creativo está eso. Me gusta. Pero la realidad es que después tú te pones a estar mirando estas creaciones de otra gente. Y tú te quedas como que, wow, de verdad que no sé por qué, pero ahora me siento como que más, no sé, como que cool. Como que ahora veo a Juka, está más cabrón todavía porque yo considero que la combi de Juka es superior a muchos de estos carros. Esto está bien clean, pero hay algunos de estos carros que como que no son tan difíciles. O sea, mira, mira, mira por ejemplo, no sé, aquella, el S2000 no es tan difícil hacer, la creatividad sí, pero la construcción, Juka picó una guava por la mitad. Tú sabes. Y, ah, un Black Sheep, sí, yo sé lo que es esto. Esto está bien cool. Es un Civic, por lo que en fin no he entendido, ajá, pero respeto para este Civic. Está bien lindo. ¿Qué es esto? Aquí, ah, esto es un Vegas, ok, ok, un Vegas. Ya iba a decir. Está bien cool. Está chulo. Pero estoy extremadamente triste de que no está la guava de Juka aquí. Lo más seguro no se la dejaron sacar de México. Ok, se supone que sí, porque eran Los Ángeles, no fue que la inauguraron, qué sé yo, ya no me recuerdo. Esto está bien cool, diablo, Dios mío, sadio lo que es. Dios mío, sadio lo que es esta guava, le doy un premio. Jaja, qué cabrón una máquina de coser. Cosa más. Ah, esto es como una guava steampunk. Me encantan las gomas. Fuck, esto sí que es creativo. Cae por acá, cae por acá. Ah, coño, qué cool. Esto está chulo. Y estas dos también están chulas. Estos son los últimos que quedan de Hot Wheels. Pero está todo chulo. Qué cool. Por diablo. Diablo, este carro es de ellos. Wow. Cosa hija de puta. Anda, pa'l carajo. Esas suspensiones de aire. Shit, y esta pintura. Anda, pa'l carajo. Y mira cómo no tiene ventana. Wow. Yo creo que este ha sido el más que me ha dejado en shock. Eso es todo pintado. Como un murciélago, una gárgula. Un demonio. A un demonio. Anda, pa'l carajo. Y la puerta fucking abre. Wow. Wow. Anda, pa'l carajo. Es un cargo. Eso era una gárgula así. Yo tenía la razón. Qué cosa más, hija de puta. Wow. Y de repente todo el mundo se ve bien mal al lado de esto. Wow. Me encanta. Volvamos. Qué hora es ahora. Cuánto me tarden a hacer todo eso. Ok. Solamente faltan 22 minutos. Para que Hookah esté sentado ahí. So, yo nos voy a mover de aquí. Por los últimos... Llevo aquí que como 10, 15 minutos parados. Voy a estar aquí parado los otros 20 minutos. Esperando a que Hookah llegue. Ok. Ahora faltan 10 minutos. Gente, ya trajeron los flyers de Hookah. Se jodió esto. Faltan nada más 2 minutos supuestamente. Hay que esperar a que él llegue. Pero ya mencionaron el nombre. Estoy aquí todavía. Ya estaba parado allá. Ahora me movizo. Estoy primero en fila. Perro, el Hookah. El Hookah. Ya lo logramos. Ya. Ya. Vamos abajo del mar. Deja que parece que vaya a setearse o algo. Y viene a sentarse acá. Se jodieron los peces de colores. Ahora los vamos a conocer. Vamos a cortar esto. ¿Qué puntuales? Ellos llevan aquí rato. Yo soy el que llevo aquí como una hora. Dejé a esta gente pasar al frente mío para que se tomaran una foto con Hookah. Pero obviamente que uno va a esperar la gente. Va a seguir llegando más gente. Pero obviamente me gustaría intentar hablar un ratito más con él. Por lo tanto quise dejar que la gente pasara y se tomara fotos y eso. Pero pues yo creo que quizás no se nos dé el sueño la banda. So desafortunadamente pues vamos a hacer que firme el jacket. Mi gente. Conocí al Hookah. Me filmó el jacket. Me dio la combi filmada. Y me conté por encimita lo que le sucedió al Shelby. Me dijo dónde se está quedando. Me dijo que me iba a escribir. Espero de verdad desde el profundo de corazón que me escriba. Si no me escribe yo sé que de todos modos está muy ocupado. Por lo que tengo entendido anda con Salomón en reuniones para arriba y para abajo. Por lo tanto es completamente entendible. De todos modos me dijo que iba a ir para Puerto Rico. Que tenía planeado ir a Puerto Rico en algún momento cercano. Por lo tanto si no lo vemos ahora de nuevo. De todos modos fue un placer conocerlo de verdad. Y espero que vaya para Puerto Rico para enseñarle la ganga entera. Y todos los carros. Que le voy a dar bien duro. Para cuando él vaya. Estén todos ready. Por lo tanto. Ah mira. Mira los GT500. Ya los sacaron. Vamos a mirarlos aquí. Y por aquí está Chris o algo. Yo creo que Chris está por aquí. Lo voy a ir a saludar. Mira el GT500. Ahora vamos a mirarlo un poquito más de cerca. Están chulos hermano. De verdad. Pero. Yo voy a terminar el video ahí. Porque la realidad es que estoy. Estoy como que bien emocionado. Y estoy como que. Tan feliz. No saben lo mucho que significa. Haber conocido a Juca. Específicamente. Ya que yo encontré su canal durante el momento del huracán. Durante los momentos que yo tomé la decisión. De arreglar el GT500. Eso fue algo. Él estuvo ahí presente. Mientras yo cada vez que yo tenía una duda. Sobre si lo que yo estaba haciendo estaba bien. También es como que la idea de que una persona también haga. Hacerse trabajo en sus carros como él. Te da esperanza a ti que lo que estás haciendo. Pues para la pena. So de verdad que me alegra mucho haberlo podido conocer. Y espero volver a verlo. Si no pronto. En un futuro cercano. So. Voy a seguir aquí en SEMA. Voy a seguir grabando. So no se preocupen. Que viene contenido de más. Pero por lo menos este video. Se acaba ahora. Por lo tanto. Gracias por todo el apoyo hasta ahora. Si no están suscritos. Consideran suscribirse. Y como siempre. Gracias por ver. Y nos vemos la próxima. All right.